Bueno, pues vamos a continuar, continuamos a buen ritmo con la siguiente intervención. Bueno, antes déjenme, por favor, hacerles un apunte referido a la anterior mesa del libro humanístico y científico que me han hecho los compañeros de Cedro que están aquí en la sala. Bueno, concretamente Pedro Sánchez de Cedro me comentaba que ese punto que ha comentado Javier Aparicio de esas webs piratas legales, entre comillas, que hay que ir a pleitar a Estados Unidos, ellos tienen capacidad y además, bueno, están para eso, se ofrecen para que cualquiera pueda denunciar a Cedro y Cedro emprender las acciones convenientes para, bueno, pues desactivar esa piratería. Que sepamos que tenemos ahí un poco a nuestra patrulla X de Cedro ahí a nuestra disposición. Bueno, y continuamos, continuamos con este panel que se titula La Unada Digital, La Ola Digital. Este panel constará de dos partes. Una va a ser una ponencia con ese título, La Ola Digital, que nos va a ofrecer Fernando de la Rosa Herrero. Lo tenemos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Perfecto. Él ha trabajado, déjenme que les diga un poco quién es Fernando de la Rosa, ha trabajado más de 10 años en el sector de servicios profesionales, focalizando su actividad en las áreas de emprendimiento, desarrollo de negocio y mundo digital, y actualmente eres director de desarrollo de negocio y cofundador de la Escuela de Negocios Fox Ice School. A continuación, Fernando mismo tomará la batuta, se colocará aquí en esta silla y animará el diálogo con los ponentes que tenemos aquí, nos acompañan, os habéis situado, bueno, luego aparecerá la pantalla en la cual veréis el nombre de cano de las personas encima de sus cabezas, pero bueno, ya os digo que tenemos a Eva Congil, directora general de Editorial Anagrama, tenemos a Álvaro Palau, director general y cofundador de Arpa Editores, a Gemma Sciol, directora de la división infantil, juvenil y cómic de Penguin Random House, y a Aurora Cuito, responsable de los departamentos de Derechos, Comercial y Marketing de Duomo Ediciones. Así que, Fernando, te cedo la batuta y que sepan que pueden enviar cualquier pregunta a través de nuestro correo electrónico al preguntes arrobaforumedita.com y al final de la mesa, en los últimos minutos, se las trasladaremos. Bueno, Fernando, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, ¿estáis bien? ¿Sí? Vale, muchas gracias. Como hemos dicho, vamos a hablar de digital. ¿Os suena lo de digital? Levantad la mano a los que os suene algo de digital, por favor. ¿No? ¿Solo hay tres personas? Espero que vosotros sí, si no la hemos liado. Entonces, antes de empezar a hablar de digital, creo que nos ocurre como muchas cosas en la vida y es que no tenemos muy claro la definición exacta de las cosas, entonces nos liamos. Si yo os pregunto ahora a vosotros qué es digital, muy probablemente cada uno de los que estáis sentados en la sala lo definiríais de una forma diferente. Y así no hay manera que nos entendamos. Así que, para poder explicar y luego para poder abrir un debate donde todos hablemos de lo mismo, si os parece, voy a fijar una serie de conceptos. Tengo 26 minutos exactamente. Dejar que os explique algunas cosas. ¿Os parece? Si no, lo tenemos mal. ¿Sí? Entonces, bueno, más o menos entiendo que el mundo editorial en la actualidad está algo parecido a esto. ¿No? ¿Trabajar en el mundo editorial? ¿No? Lo tenemos todo clarísimo. ¿Qué tal vamos a acabar el año? ¿Eva bien? ¿Sí? No tenemos ni idea. No sé qué ocurre, que probablemente después de hablar con varios de vosotros, la imagen más correcta es algo parecido a esto. Nadie tiene ni idea de cómo va a ir, de cuáles son los cambios que vienen. Ostras, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Sí? ¿Cómo va a acabar todo esto de la digitalización? No tenemos ni idea. Y lo de Ucrania ahora y de repente teníamos problemas con el papel y la imprenta y un continuo sin parar. Creo que nunca antes hemos estado tan expuestos a tanta incertidumbre. El problema es que tanto cortoplacismo nos hace olvidar de lo que viene. Lo que me gustaría explicaros durante estos 25 minutos que me quedan es que tanto cortoplazo nos hace perder de vista que viene una transformación sin igual en la sociedad, en los negocios y en nosotros como personas debido a la tecnología. Y para esto, pues como bien sabéis, a mí me pasó en la selectividad que me tocó Kant y me decía ¿cuáles eran las tres preguntas kantianas cuando el hombre se enfrenta a la incertidumbre? ¿Alguien la sabe? Bueno, no os preocupéis, para eso estamos aquí, ya os lleváis algo. ¿Qué sabemos que podemos esperar que deberíamos de hacer? Básicamente, eso es lo que vamos a resolver. Lo primero de todo, ¿qué sabemos? Si yo te pregunto qué es digital, ¿qué me dirías? Sí. Todo. Muy bien. Ahora tú. Todo lo que me... Todo, vale. Nos hemos quedado por aquí en la mesa. ¿Alguna aportación? Vale. ¿Qué es digital? Sí. Yo soy profe. Yo cuando señalo es... Vale, pues tenemos un cierto lío porque si todos lo definimos así, luego no hay manera de concretarlo en nada. Vamos a digitalizar la compañía, es decir, la vamos a hacer que no sea tangible. ¿Sí? Entonces, claro, a partir de ahí ya empezamos a liarla. Entonces, la mejor definición que he encontrado por ahora es esto va de tecnología, porque esto va de tecnología que produce un cambio significativo. Esto es aplicable a las personas, a los negocios y a la sociedad. Para entenderlo, a nosotros nos fascina la tecnología, porque incrementa nuestras capacidades. Cada vez que ves tecnología nos lleva la atención. El último iPhone de turno, todos ahí mirando. El último formato electrónico, el último cacharro electrónico, todos miramos ahí. Pero donde no miramos es básicamente en el cambio que produce. El ser humano con la tecnología aumenta sus capacidades, pero prestamos poca atención al otro lado, al cambio que produce la tecnología. Para entender el cambio, entiendo que todos conocéis el PQS, ¿verdad? ¿Alguien no lo conoce? Levantad la mano. Vale, guau. ¿Os suena Facebook? ¿Sí? ¿Google? Vale, el PQS es el indicador más importante que hay en el mundo digital. Y es el ¿para qué sirve? Y esto ¿para qué sirve? ¿Sí? Cuando de repente te encuentras... ¿Y el metaverso? ¿Para qué sirve? Si no sirve para nada, no va a servir para nada. Entonces, frente a cualquier innovación, frente a cualquier elemento, y esto, ¿qué utilidad tiene? Si no tiene utilidad, no va a ser relevante. Continuamente no paramos de ver cacharros que van a ser completamente irrelevantes. Lo que filtra, lo que va a tener impacto, tiene que ver el PQS. El PQS se desglosa en tres grandes componentes. La tecnología digital te permite hacer más con menos. Lo voy a volver a repetir. Entiendo que todos domináis el ordenador y os permite escribir muchísimo más rápido que antes. Bueno, en verdad ya casi no utilizáis el teclado, utilizáis la voz para que directamente escriban esos mails que enviáis, ¿verdad? Ahora, es curioso porque tenemos cacharros y tecnología que aumentarían nuestras capacidades si nos dedicáramos a estudiar un poquitín cómo funcionan. A pesar de eso, seguimos utilizándolos como máquinas de escribir. Fíjate qué curioso. La tecnología nos proporciona mayor capacidad si tú eres capaz de desarrollar tu destreza. Segundo elemento. Nos permite equivocarnos menos. Entiendo que todos al final de año escribís los 10 errores que cometisteis para no volver a cometerlos. Como empresa lo hacemos todos, ¿no? Ah, no, que no cometemos errores, ¿verdad? Eso es verdad. Entonces, fíjate tú que gracias a los datos podemos tomar mejores decisiones. Entiendo que de datos tenemos un montón y que nos ayudan a tomar decisiones más aún. Tercer elemento. El PQS nos ayuda a colaborar mejor. Ya nadie envía un mail, luego un whatsapp y luego llama por teléfono diciendo, ¿has visto el mail? Esto ya no lo hace nadie. Sí, es curioso porque la tecnología nos permitiría ser mucho más eficientes y colaborar a escala. El problema de todo esto es que probablemente no sabemos utilizar la tecnología que tenemos a nuestro alrededor. Por eso, para entender el cambio que viene, simplemente, si empezamos a pensar en el PQS, ¿creéis que a todas las empresas que están aquí les interesa mejorar la productividad? ¿Verdad? Sí, gracias. ¿Creéis que nos interese equivocarnos menos? ¿Le interesa a cualquier empresa colaborar mejor? Fantástico. Acabamos de entender por qué el fenómeno digital ni siquiera ha hecho que empezar. Aún nosotros somos una generación tardía que nos cuesta mucho utilizar los nuevos dispositivos. Pasarán generaciones hasta que realmente la tecnología tenga estos cambios. Con lo cual, lo que hemos vivido hasta la actualidad es simplemente como la preadolescencia del mundo digital. Entonces, simplemente para entender los cambios y la profundidad es cómo ha cambiado vuestra relación con el entorno debido a la comunicación instantánea. Muchas llamadas el día del cumple, ¿eh? Lo petamos, ¿no? Un montón, quedas como gollón de amigos o un montón de mensajitos. Ostras, de repente la tecnología acerca a gente que tienes lejos y te aleja a gente que tienes cerca. Esto es un cambio del grafo social. El impacto que tienen nuestras relaciones y en nuestra felicidad es abismal. Segundo ejemplo, muy simple. ¿Cuántos números de teléfono sabéis hoy de memoria? ¿Gema? O sea, que sabía hace diez años o sea, tres. Tres. ¿Y hace veinte años cuántos sabías? Tres. Bastantes más. Bastantes más. De repente nuestra capacidad de recordar se ha disminuido de forma abismal. Fíjate como que de repente el tener un dispositivo interactivo en nuestras manos reduce nuestra capacidad de retención y nuestros mecanismos de desarrollo cognitivo. ¿Esto es relevante? Mucho. Entonces, simplemente dos ejemplos o seguro que nadie utiliza Instagram. Si tú subes una foto y nadie le da like, ¿os quedaríais tranquilo o haríais algo? O sea, de repente hay como dos generaciones, los de por encima de 45 y por debajo de 30, que un algoritmo puede cambiar de golpe su autoestima. Ostras, son cambios sustanciales en la manera en que nos organizamos, en la manera en la cual creamos sociedad. Esto ni siquiera ha hecho que empezar. Pero esto ya lo sabéis. Hay un montón de cambios que intuimos los que tenemos chicos jóvenes a nuestro alrededor, pero no le damos la profundidad que tiene y seguimos viendo cacharros tecnológicos. Ojo, ¿por qué se produce el cambio? Es porque cualquiera entiende que hay un beneficio alrededor de eso. Preferimos dedicar nuestra memoria a otras cosas que no a guardar teléfonos móviles en la cabeza. Y esto porque necesitamos ahorrar energía. Entonces, cada uno está almacenando beneficios que proporciona la sociedad. Y es la sociedad es la que demanda la tecnología, no a la inversa. No estamos siendo impuestos por una tecnología, sino cada uno de nosotros entiende que hay unos beneficios. Y eso es lo que motiva los cambios. Dicho esto, esto va rapidito. Nosotros, como individuo, la tecnología siempre va a ir más rápido que las personas. Las personas siempre cambiarán más rápido que las empresas. Y las empresas cambiarán más rápido que el Estado. No nos podemos inquietar por intentar atrapar la ola de la tecnología porque nunca la alcanzaremos. Nos genera una cierta frustración que nuestro negocio no vaya tan rápido como nosotros. Pero bueno, poco a poco cada cambio requiere sus tiempos. ¿Se entiende? Entonces, simplemente, esto no lo digo yo. Jenny Roca, arqueólogo, dice, nunca en la historia de la humanidad ha habido una tecnología que cambie tantas cosas al mismo tiempo. Cambia cómo nos organizamos, cambia cómo se distribuye el conocimiento. Y esto es simplemente el principio. Pero todo esto ya lo conocíais, ya conocíais la ola, sabéis que esto es un cambio gigantesco. De esto es lo que estáis todo el día dándole vueltas, ¿verdad? ¿Sí? Vale, pues vamos a ver exactamente y qué deberíamos de esperar. ¿No? Porque bueno, esto del cambio ya lo sabíamos, ¿verdad? ¿Sí? Esto ya lo sabías. ¿O no? Más o menos. Con algunos matices. Vale, guay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es fácil. Estamos en la era preadolescente de la era digital. Aún esto ni siquiera ha empezado. Muchas veces, en muchos sectores, dicen, es que ya llegamos tarde. No, y mentira. ¿Sí? Ostras, llegar tarde no es malo. Es poder aprender de los errores de otro. Con lo cual, igual es el momento adecuado. Pero se estima que en los próximos 30 años, el crecimiento de lo que se llama un PIB digital, es decir, empresas digitalizadas, sea mucho más grande. ¿Sí? Entonces, hay una oportunidad. Aún no ha pasado. Han habido diferentes momentos, diferentes situaciones. Pero hay una serie de consecuencias que todos deberíamos de estar viendo. Y es que esta ola, lo que va a generar en vuestro negocio, es que va a haber una presión constante de precios y márgenes. Ojo, ya sé, esto ocurre en todos lados, pero el PQS, el que seamos más productivos, genera una mayor agresividad en los precios y en los márgenes de todos. Vuestro sector tiene unos matices, una serie de elementos que habría que tener en cuenta, pero hay una continua presión. Segundo, la consecuencia es que el que gane se lo va a quedar todo. Vienen monopolios. Y eso está claro. La curva que veis ahí es el crecimiento en facturación de Amazon. ¿Qué tal? Como la de cualquier empresa que está aquí sentada, ¿verdad? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Chepi, chepi, ¿no? Con matices, como decíamos antes. Entonces, ojo, que lo que tiende el mundo digital es que genera desigualdad. Y esto ya lo veremos como lo resolvemos más adelante. Pero viene, en cualquier sector hay una empresa digital que lo va a dominar. Luego el resto ya veremos como buscamos un nicho. Tercera consecuencia es que continuamente sale gente nueva metiéndose en todos lados. No voy a poner un ejemplo de vuestro sector, pero en el taxi ocurrió lo mismo, lo habéis vivido. El taxi, luego Uber, luego de Uber vienen los patinetes, después de los patinetes viene... Continuamente hay un elemento de intrusismo en todos los sectores. Antiguamente cada sector era bastante hermético. Hoy en día la barrera digital te permite que alguien que no se dedicaba al mundo editorial, de repente entre en el mundo editorial. Y esto genera fricción. La cuarta consecuencia es que se están experimentando de forma continuada nuevos modelos de negocio. Vamos a pagar por página leída. Hostia, o página oída. Hostia, esto es como la revolución, si nosotros vendíamos libros. ¿Qué me estás contando? Entonces, continuamente lo que produce el cambio digital es que hay nuevas propuestas de valor y vamos a ver cuál es la que tracciona. La quinta consecuencia es que el talento o lo atraes o huye. ¿Creéis que el sector editorial es un sector que atrae mucho talento del bueno? ¿O es un sector donde más bien el talento bueno se va luego a otro sector porque le pagan mejor? No lo sé. Toca reflexionar si tu sector atrae o no atrae. En la actualidad, el sector editorial, simplemente una encuesta rápida y algunos datos, el 76% de la gente que trabaja en el sector editorial tiene unas habilidades digitales básicas, por no decir negativas. Saca menos de cinco en un examen de habilidades digitales. Enviamos correos electrónicos como forma de trabajo, cuando en verdad todos sabéis que el email es una herramienta de los 80. Esto ya prácticamente no lo utiliza nadie. Entonces, fíjate que es un sector donde esa potencialidad que te da la tecnología no le sacamos provecho. Y la quinta consecuencia es que se revisa de forma continuada la cadena de valor. Y para esto es cualquier sector, la tecnología lo que te permite es saltarte los eslabones que tienen más margen. Hay una frase que está muy inculcada dentro del sector digital que dice que si hay un sitio donde hay mucho margen es una oportunidad de negocio. Porque hay algo que no está resuelto. Entonces, continuamente vemos oportunidades de intermediar o desintermediar. Y es ahí donde surgen nuevas oportunidades. Por eso surgen nuevos negocios. De repente es, ¿qué valor aporta cada uno en la cadena de valor? Y, ostras, si realmente no aportas, entonces igual vamos a reflexionar si deberías de quedarte tanto margen o no. Eso es lo que produce el fenómeno digital. Y esto es lo que vamos a poder esperar en los próximos años. Entonces, esto ni siquiera ha empezado, pero ya hay cosas que deberíamos de ser conscientes. Y es que estamos siendo educados como sociedad. Cada vez que tú pides a Amazon y te traen el libro al día siguiente, te están educando. Cuando yo compro algo y me lo entregan, fijo la expectativa de servicio. Todo lo que de repente sea peor que eso no me dejará contento. Yo tengo un reloj que me marca los pasos, cuánto duermo, toda mi actividad me la da. Espero lo mismo cualquier servicio que tenga. Mi banco espero que me dé estadísticas para ver qué tal es mi salud financiera. Y de repente mi reloj y el servicio digital que tengamos más avanzado nos está educando a la expectativa que deberíamos de generar. Entonces, cualquiera de nosotros, lo que va a requerir la sociedad digital es que queremos productos y servicios personalizados en tiempo real, aquí y ahora. Yo quiero, ostras, he visto este libro, lo quiero aquí y ahora. Yo quiero esto, yo lo quiero aquí y ahora. Hay una constante revisión de la inmediatez que estamos siendo educados porque todos los servicios digitales nos lo proporcionan. Que menos que cualquier servicio con los que nos relacionemos. Entonces, simplemente, a partir de ahí me pidió sobre todo Aurora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a dar unas claves como muy sencillitas de qué podríamos hacer. Y a partir de ahí entraremos en la mesa redonda. Pero lo primero, soy profesor y esta es una de las frases que más me ha ayudado. Es la ley universal del aprendizaje, que entiendo que todos la conocéis, ¿verdad? Que dicen que las personas, las organizaciones y la sociedad, para sobrevivir, tienen que aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y para poder progresar necesitan aprender más rápido. Ahora reflexionemos un segundo. ¿Vosotros aprendéis más rápido que el entorno? ¿El sector aprende más rápido que el entorno? No sé. Entonces, aquí hay cosas que igual deberíamos de reflexionar. Para poder sobrevivir toca colaborar. Toca cruzar conocimientos. Toca buscar mecanismos. Hay gente que tiene una buena posición. Hay otros que están en transformación. Pero, si no nos agrupamos, probablemente no somos capaces de aprender tan rápido como el entorno. Y esto condena a muchos sectores. Pero bueno, dicho esto, tres ideas muy simples. Lo primero de todo es, toca digitalizar. Entiendo que todos sabéis qué significa esto de digitalizar, ¿verdad? Levantar la mano. ¿Os suena el término transformación digital? ¿Sí? ¿Sí lo sabes? ¿Qué es? Dímelo. ¿No? ¿No? Vale. Ya estamos. Bueno. Entonces, el primer concepto que es simple es, si tu empresa no utiliza tecnología, se está muriendo. Cuanto menos tecnología utilices, menos años le quedan de vida. Si esto lo pillamos bien, es fácil. ¿Sí? Porque hemos visto que el entorno cambia rápido, con lo cual, si tu empresa no introduce tecnología, pues no le va a poder sacar provecho. De tal manera que vamos a tener que hacer un cambio de ser poco digitales, para no ser así como muy consecuentes, a ser más digitales. Esto se le llama transformar digitalmente. La palabra transformación implica que al final del proceso tú no eres igual. Si un colega tuyo te dice me voy a transformar, quedar con él a tomar un café volando. Si te dice voy a cambiar algo, pues nada, pues tienes tiempo. Pero la transformación es algo abrupto. Es algo que al final tú no eres igual. Entonces, pregunta, ¿vamos a poder transformarnos? ¿Vamos a poder ser solo digitales? No. Seamos consecuentes. Fíjate que hay sectores que ya nos lo han enseñado. ¿Qué es esto de la transformación digital? El sector que lo vivió en sus carnes fue el sector de la música. ¿La digitalización qué fue? Voy a coger mi producto y lo voy a poner en PDF. Bueno, no, en PDF no, es que me he liado. Lo voy a poner en CD. Eso fue la digitalización y lo voy a poner en fermato digital. Eso está bien. Utilizo una tecnología para ser más productivo y encontrar los archivos mejor y más rápido. Entonces, eso es digitalizar. Transformar es, exploro diferentes alternativas de negocio para anticiparme lo que viene en el futuro. ¿Se entiende? Entonces, de repente, nos damos cuenta de que, ojo, muchas empresas no se van a transformar. Igual deberían de poner el foco en, ¿queréis crecer mejor un 10%? Entonces, digitalízate bien. Digitalizar es utilizar la tecnología para mejorar tu actual negocio. ¿Os interesa digitalizaros? Sí. Transformar, ¿qué es? Voy a anticiparme a dónde estará el negocio de aquí a 10 años. ¿Tenéis recursos para dedicaros a eso? ¿Podemos dedicar un 20% del budget a explorar cómo será el negocio de aquí a 10 años? Si la respuesta es no, igual nos centramos en digitalizarnos. Entonces, la digitalización tiene dos vertientes. ¿Puedo ir hacia el mercado o puedo ir hacia la empresa? Eso ya depende de vosotros. ¿Hacia el mercado os voy a explorar y voy a entender al cliente? Entiendo que todos entendéis perfectamente a vuestro cliente. ¿O puedo intentar mejorar los procesos y ver cómo la tecnología me ayuda a mejorar y ser más eficientes? ¿La tecnología te puede ayudar en esos dos ángulos? Fíjate que transformar y digitalizar no es lo mismo, pero si os tienen que quedar una imagen, quedaros con una bicicleta. Transformar es voy a explorar, tú diriges. Digitalizar es voy a explotar, voy a explotar el negocio actual. Bicicleta es más fácil que retener que la ola. Segundo es, aquí hay una oportunidad comercial. Para entender esta oportunidad comercial, sois un sector muy pintoresco. Si yo os digo, os toca orientaros al cliente. Todos entiendo que conocéis a vuestro cliente, ¿verdad? Regla uno de los negocios, conoce a tu cliente y entiende qué necesidad le resuelves. Ahora bien, entonces, ¿cuántos segmentos tenéis? Porque no hay un segmento. ¿Cuántos segmentos de cliente directo tenéis? ¿Cuántos contactos de cliente tenéis? Si no tenemos clientes, no tenemos contactos, probablemente no conocemos al cliente, no sabemos las necesidades que les cubrimos, no sabemos cuándo nos compra, cuándo no. Entonces es curioso porque toca hacer un giro. Si tú quieres tener un negocio durante mucho tiempo, piensa en el cliente y en qué problema le resuelves. No pienses en productos. Creo que este es un sector que piensa mucho en productos y poco en segmentos y en clientes. La pregunta es simple. ¿Y esto a qué segmento va? Amazon tiene 325 segmentos diferentes. ¿Cuántos tenéis vosotros? No está mal. Esto va al segmento 3A, 25B, no sé, a los indies, no sé. Entonces, para entender cómo estructuramos los clientes, entiendo que todos conocéis al cliente más valioso. Esto sí que lo conocéis, ¿no? ¿Quién es el vuestro comprador más valioso? Lo sabéis. Y si yo os digo, decirme de esos compradores más valiosos, ¿cuál es su nivel de digitalización? ¿Son lectores digitales? ¿Utilizan mucho consumo digital? No sé. Gracias a esto podemos empezar a entender e intuir diferentes propuestas de valor. Entonces, cuantos más segmentos gestionas, más fácil es diseñar propuestas de valor. Y esto son cuadrículas. Ostras, los clientes de poco valor, pues esto es poco caso. Los clientes de mucho valor y poco digitales, ¿qué tal si los acompaño hacia este mundo digital que es más eficiente y mucho más rentable? No lo sé. Entonces, de repente, si no tenéis contacto con el cliente, no podéis digitalizaros. No sabéis qué problema resolvéis. Otra vez, tenemos un problema básico de fundamentos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el libro? No lo sé. Entonces, esto lo deberíamos de revisar. Y la tercera idea, muy simple, y ya acabo, es la de... Creo que esta es una oportunidad de reconversión profesional. Frente a la tecnología hay dos reacciones. Hostia, qué guay. Son superpoderes o mierda me ha tocado a mí. Más o menos, no sé cómo... Entonces, el de mierda me ha tocado a mí, pues lo siento. Todos tenemos miedos y la mejor manera de superar el miedo es a través del conocimiento. La de los motivados, qué guay. Ostras, ahora mismo entiendo que... Ostras, estáis diciendo, a ver el truco este que ha dicho de él este. Entonces, hoy en día hay un problema de habilidades digitales básicas. Cuando hablo de habilidades básicas, ¿a qué me refiero? Entiendo que si yo os digo, ¿dónde está aquel artículo que leísteis hace tres meses? Lo encontráis así, ¿verdad? Lo encontramos volando. Sabemos perfectamente guardar la información que recibimos y lo tenemos perfectamente estructurado. Esto del email o el WhatsApp lo tenemos ya claro, ¿no? El email es solo para cosas como muy puntuales. En general, ostras, hay otros mecanismos mucho más eficientes para comunicarse con los equipos y colaborar mejor. Trabajar en remoto hemos aprendido, ¿verdad? No es lo mismo trabajar en medio de una pandemia desde casa que trabajar en remoto, pero bueno, luego ya hablaremos de eso. Aprendizaje continuo entiendo que todos tenemos como un listado de diferentes fuentes para poder aprender de forma continuada, porque está todo en YouTube. Lo que queráis aprender está ahí en gratis, ¿no? Entonces, simplemente que te fijes un horario y un tema a aprender. Fíjate que esto suena a como, ostras, como unos básicos, pero a día de hoy el problema es eso. 4,3 sobre 10 en habilidades digitales básicas. No sabemos utilizar la tecnología que tenemos, con lo cual el tercer consejo tiene que ver con qué tal si ya nos ponemos en serio ya con esto. Porque entiendo que del móvil enviáis llamadas con Siri, no escribís con el teclado, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, para poder desarrollar esto, pues creo que hay conocimientos, habilidades y actitudes. Sí, entonces, desde una perspectiva, ya hemos repasado, esto va de gestionar la información, la comunicación digital, el trabajo en remoto, aprendizajes continuos. Entiendo que nadie mira el móvil antes de ir a dormir, ¿verdad? Esto no lo hace nadie, le quita dos horas de sueño del bueno y sabes que soñar es bueno para la felicidad y para adelgazar, con lo cual, si quieres adelgazar, deja el móvil. Pero bueno, esto ya lo hablaremos, pero creo que el problema que tenemos con esto es que nos suena como, es que no tengo tiempo. Siempre sale una excusa, es que esto yo ya lo sé hacer. Mentira. El dispositivo que tenéis entre el móvil tiene tantísimas opciones que os permite gestionar la atención y la concentración. ¿Cuántos lo domináis de verdad? Ni idea. Tenemos una serie de frases metidas en la cabeza que nos impiden avanzar. O esto ya lo probé y no me funcionó. Sí, pues, ostras, la tecnología cambia cada año, igual toca revisar esta frase. O esto no tiene nada que ver en mi día a día. Si a esta frase le hubiéramos hecho mucho caso, probablemente nunca hubiéramos aprendido a escribir a máquina. Entonces, fíjate como que de repente deberíamos de reflexionar algunas cosas. Entonces, bueno, me habíais pedido que sacara temas para poder debatir. Sí, entonces la idea era simple. ¿Ya nos ha quedado claro que es esto digital? Ahí seguimos con matices o qué. Bueno, tendremos luego tiempo de debatir. Entonces, de forma muy simple. A mí me gusta esto de tecnología por cambio. Se nos van los ojos a la tecnología. Pocos intuimos el cambio. Seguimos trabajando como en los ochentas, cuando tenemos herramientas y tecnologías del siglo XXI. Es raro, ¿sí? No sé. Recordar el PQS, recordar que ni siquiera hemos empezado. O sea, esto de que ya ha pasado, que parece que ya llegamos tarde. Ostras, no, ya estamos en el momento básico de madurez para saber lo que no hay que hacer. Que es la gracia que una persona a partir de los 45 se empieza a sentir madura, empieza a reflexionar. Sí, se equivoca menos. Dicen, recordar la ley universal del aprendizaje, recordar lo de la transformación. Y esto va de una ola. Si os tenéis que situar, pensar en una ola gigantesca que viene, esta ola transformará para siempre la sociedad, los negocios y a nosotros como individuos. Ahora tenéis que decidir. Frente a una ola, entiendo que básicamente, tú puedes remar un poquitín, entonces la ola te pasará por encima. Puedes tirar para abajo y dejar que pase y a ver si queda otra ola. O remas con determinación y te llevará a lugares donde nunca antes habías imaginado. Ya está. Muchas gracias.